Breves delegacionales Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, presentó una solicitud al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós, para llevar a cabo una investigación a Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos I. En entrevista radiofónica, Monreal Avila negó que este tipo de actos sea una guerra y aseguró que es simplemente justicia. La delegada en Miguel Hidalgo Xochitl Galvez exhibió un edificio de Polanco que opera como hotel, aunque tiene uso de suelo habitacional. La noche del sábado, la panista difundió en Periscope la renta de una habitación en el inmueble conocido como The Wild Oscar, ubicado en la calle Lamartín, debido a que recibió denuncias vecinales de que el lugar operaba como hotel sin contar con los permisos. Durante la transmisión en la que mostró detalles y los servicios del interior del cuarto, Galvez detalló que desde la tarde del sábado se dio a la tarea de verificar el giro y reservó por una noche con un costo de 4.000 pesos la habitación. La delegación Tlalpan puso en marcha una campaña de regularización y actualización de establecimientos mercantiles a fin de informar a los propietarios sobre las facilidades y los plazos que en términos legales se otorgan para poner en regla sus negocios. En un comunicado, la demarcación informó que la campaña de carácter permanente cuenta con asesoría personalizada para que quienes tengan algún comercio puedan cumplir con la normatividad en materia de establecimientos mercantiles. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.